Me faltaste el respeto Me tomaste como objeto Y yo que creía en vos Me usaste como un trapo Me tiraste a un costado Y yo que te di no No te importó que yo sufriera Pues lo hiciste a tu manera Me dijiste se acabó Llorabas suplicando Vos mirando hacia el costado Me partiste el corazón Que tarde me di cuenta Que quien te amaba solo era yo No voy a cometer el error De volver con vos Yo dame hasta la vida Vos conmigo fuiste muy egoísta Y te regalé hasta el cielo Y vos solo me diste el infierno Siempre estabas sin pretexto Aceptando tus defectos Empatía no existió Fui entendiendo con el tiempo Me humillabas No eras ciego Te burlaste de mi amor Estuve malo un largo rato Y cada vez que te veía Yo caía en depresión Intenté curar la herida Buscando rehacer mi vida Ahora estoy mucho mejor Oh, 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 oh Lo importante que era mi amor No voy a cometer el error De volver con vos Yo te amé hasta dar la vida, vos conmigo fuiste muy egoísta Y te regalé hasta el cielo y vos solo me diste el infierno Yo te amé hasta dar la vida, vos conmigo fuiste muy egoísta Y te regalé hasta el cielo y vos solo me diste el infierno Gracias por ver el video